El primer verso que hace el mexicano es en la escuela y lo declama el día de la madre, pero después le rompen la vocación cuando le dicen que ser poeta no es negocio y que el bohemio muchas veces solo tiene para comer tortillas y chile, y a veces no hay tortillas. Cantina a la rima. Caray, hacía un chorro que no venía a esta cantina. Pues yo vengo seguido, pero como aquí hay que pedir todas las cosas en verso, pues siempre me amuele el mesero. Así que como tú eres el más pelado, pues tú me pides. Déjame. A ver si no te deja, pero con la palabra en la boca. ¡Lo muerdo! Bienvenidos al Palacio de los Reyes. ¿Qué van a querer, bolas de bueyes? Pues aunque no te interesa, vamos a pedir pino y cerveza, y de botana para quitarte lo hablador, carne en el asador o patitas en vinagre. Y si no tienes, vas y... No, 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 sí tengo, claro que sí tengo. Ahorita se la sirvo. Oye, ¿y a qué hora llega el poeta? Ya llegó, dentro de un rato se avienta. Bueno, mientras nos sirven voy a mi arbolito. Pues llévate la mía. Pues es la tuya. Mejor te acompaño. Ya sabes que un mexicano pues nunca va solo. Señores, mis palabras no pretenden llevar arte, pero si se la encuentran, la saludan de mi parte. Sí, le voy a dar tu saludo, te digo, porque hace mucho que no me la ves, amigo. No, cabe duda que aquí todo es poesía, mano. Fíjate, hasta en las paredes hay versos. Oye, este, si quieres estar fuerte y sano, cómete lo que tienes en la mano. Pues este también está bueno. Haz feliz, haz contento, pero por favor, hazte adentro. Oye, este está re bueno. Mira, aquí ha estado Batman, Superman y Riffiffy, y solo vinieron a hacer pura pipí. Pues este está mejor, fíjate lo que dice. Yo no pinto por gusto ni porque le haga el pincel. Este letrero se ve amarillo porque se me acabó el papel. Bueno, pues ya vamos a sentarnos, porque ya va a comenzar a declamar el poeta. Buenas noches. Voy a dedicar mi actuación hoy a todos los tomantemientes de la real fuerza ebria. A los nacidos para beber, a los agentes de Chupol, a los habitantes de Bebederos de la Loma, y a todos los que viajan en su bolsbriague. Mi poema de hoy va a tratar de algo muy espiritual. Es sobre el aire ligero que sale del agujero. Es efímera tu existencia, más nos dejas el aroma de tu presencia. Nadie sabe tu color, nadie sabe tu tamaño, yo solo sé que tu gas, ¡ay, cómo hace daño! Tú no entiendes de clases ni dinero, solo tienes que salir pronto del agujero. El otro día me decía Paco, que tú tienes nombre de ropa, porque todos dicen saco. Quien te lanza se apena, y te pide perdón. Pero los que escuchan exclaman, ¡échaselo al pelón! Alma de frijol, al escucharte me vas a creer, que yo sacudo por no barrer. Al hombre recto lo vuelves desaliñado, porque en vez de salir solo, sales premiado. Por ser como eres, te llamo bandido. Anda sal, o dime, es que andas perdido. ¡Híjole cuate! Estuvo reinspirado el poeta. Sí, pero yo te voy a decir dos versos finales. Como dijo Colón el navegante, negra el que no se levante. Y ahora, como dijo la cotorra, ¡negra el que no corra! Oigan, esperen, ¿quién va a pagar la cuenta? Oigan. Oigan. ppp, apagió, ¡Oigan. ¡Suscríbete!